¿Cuántos tiene que hacer? Dos. Ah, capaz. Uh, mira qué bien. ¿Preparada para hacer dos? ¿Lista? ¡Ya! A ver, vamos. Ahí está, eso. Bueno. ¡Ya! Dale, dale. ¡Uno! Bien, bien, bien. Tiene que hacer dos, ¿eh? Uno más. Uno más. ¡Uy, dale! ¡Ya cómo se amaca! ¡Dale! ¡Dale que lo hace! ¡Dale! ¡Ay, Adabel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Adabel! ¡Ay, Adabel! Uno hace a Adabel fuerte el aplauso para ella. No se pudo. No pudo ser preparado Guido. ¿Listo Guido para hacerlo? Siempre.